La gastea me paga los taxis En la mani puesto de M Escuchando a Nola, Nola La gastea me paga los taxis De mi hada En la mani puesto de M Escuchando a Jumbi con V Ile haitari erraion Barca biazabara lenik Baitezik dudala baino Entenazki Sagarrak bain urbindira Eta nix eregi Sagarrak bain urbindira Eta nix eregi Aien intentzio haiko siluzoenik begi bistat Baña pa perezco tigre a tira Y a mi me la sudan todos chiqui Vamos pa' arriba Si ya saben como me pongo Pa' que la imita Ta tigre de puta Oye y esta zumba esta tira Start the from my chinia Pa' que lo bailes tu prima Na huyar como Juanito Susen pa' la cima Si me pierdo que me salve va a la vida A ver si espabila He creado una escena Porque me aburri en la cuarentena Sureta lea negarres de pena De mi tapena A Michael dice en Tundi su escantadera Dele cual Mr. Belly Burgués chip yo llevo una tesis Si nos quiere son mínimo 10.000 Sociedad anónima en la chilma Vendiendo musicantes La gastea me paga los taxis De liado con mi mani En la mani puesto de M Escúchame hay un tigre con mi tigre ¡Hola gente que venidos! La gastea me paga los taxis De liado con mi mani En la mani puesto de M Escúchame hay un b Mira que chavales, todo a gusto